Mire Rafa, el tema Riosucio sigue preocupando, es de no acabar el tema, mire, cada día es más sorprendente lo que está pasando allá, las imágenes que nos han llegado de las niñas en plena situación de, se van descomponiendo en su comportamiento de alguna manera, es impresionante. Don Pedro Valdés ha recibido las imágenes, las ha manipulado de alguna manera, ¿cómo se siente Don Pedro? Buenos días nuevamente. Jairo Antonio, mire, impresionante, impresionante porque he sido un testigo auditivo de lo que está pasando allá, las veces que hemos estado hablando con los personajes involucrados en esto, por decirlo así, que son los padres de las niñas, los vecinos, la gente que está... ¿No hay un plano que cura a Pedro también? Por favor. ¿Señor? Si no hay un plano que lo cura a usted también. Ah, no tengo derecho a mueble. Pues sí, mire, hombre, preocupante desde todo punto de vista, porque lo que manifiestan estos familiares es que el día permanecen bien las niñas, cuando va llegando la tarde, después de las seis de la tarde, empieza el tormento para ellos. Sí, señor. Sí, señor. Este es un problema tan serio, Rafa y Pedro, que hablando con una profesional de la medicina, me decía que para ellos es complicado opinar en el tema, porque para ellos lo que pasa ahí es una convulsión. Claro. No es otra cosa. Pero usted sabe que eso va más allá de esas simples expresiones que es una convulsión. Para el que está viendo que es testigo, supongo yo, es que hay convulsiones que no dan con ese tipo de reacciones, de gritos, de cambio de voz, cosas por el destino. Convulsiones, incluso la persona no dice absolutamente nada, simplemente brinca, tiembla, pero no dice nada. Pero acá cuando ya gritan, le voltean los ojos. Sí, claro. Y sobre todo que una convulsión no le pasa de una persona a otra porque lo esté tocando, porque lo esté cogiendo. Pero la medicina se cuida mucho del tema. Sí, claro, son respetuosos porque sí también lo han dicho, que son temas a tratar, que son temas súper complicados, pero científicamente, ¿qué se puede decir allí? Que la medicina es comprada, me han dicho, eso es con resultados, hay cero especulación, hechos muy concretos para que un médico, un profesional de este nivel, se meta a decir algo sobre el tema. Pero algo habrá que hacer porque la situación se está volviendo ya muy preocupante. Esta es otra niña afectada, ¿no? Sí, señor. Esta es la hija de un señor Pestana que es desplazado, es desplazado por violencia, Jairo Antonio, y se imaginará usted el desespero. ¿Dispuesta a que nos vamos a dormir allá en una de estas casas? Sí, señor. Si toca, si en el suelo. Es que yo creo que no vamos a dormir, Jairo Antonio, como no están durmiendo los familiares. Yo creo que no va a haber tiempo de dormir. Queremos ofrecerles un programa bien completo, bien especial sobre esta situación. No sabemos cuándo puede hacer la partida hacia Río Sucio, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para acompañar a esta familia, para acompañar a la gente de Río Sucio en este duro trance que les está ofreciendo el destino. ¿A quién tenemos, Rafa? Don Cervellio Pestaña, que es uno de los padres de una de las afectadas, en este caso, de espíritus en Río Sucio. Señor Pestaña, buenos días. Buenos días. Señor Pestaña, ¿cuál es el panorama hoy en su casa con la niña afectada por esta situación que hemos venido reseñando? No, señor. Es el mismo panorama de todos los días. Todas las noches. Esto no ha estudiado. Es el mismo. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Quién se ha acercado a ustedes? ¿Alguien de salud? ¿Alguien ha ido a visitarlos, a tomar impresiones de las niñas? Acá, la única persona que estuvo fue el secretario de Salud, el señor Steven, secretario de Salud Municipal. Ajá. Estuvo hace como cuatro días, tomó una información y desapareció. ¿Y no ha vuelto? No ha vuelto. O sea, es la única persona de las oficiales que ha estado aquí en mi casa hablando conmigo. Pero también desapareció. ¿La iglesia ya fue? Ah, no. El cura párroco sí ha estado muy atento. Él sí ha estado muy atento. Ha estado por varias ocasiones en mi casa. Ha estado orando. Ha estado acompañando. ¿Y qué le dice el cura? ¿A qué se atribuye lo que está pasando? No, o sea, él pues no explica qué es lo que pasa como tampoco nadie explica si no lo pasa. O sea, otras personas que también entienden y hablan sobre los espíritus. Señor Pestaña, ¿cuáles son los síntomas que presenta su hija cuando está, digamos, si así se puede llamar en el trance, en las circunstancias que estamos analizando? Bueno, ella habla, habla incoherencia, le dan unos ataques. ¿Cambia de voz? ¿Ah? ¿Cambia de voz? Oiga, pues prácticamente sí, señor. Y eso la... coge la quijá y la sierra de una manera imprescindible. Habla con los dientes apretados. ¿Cómo sobrellevan ustedes en familia esto? No, le digo muy duro. Duro porque no hemos tenido acompañamiento, como le digo, a excepción de la parroquia. O sea, pues no hemos tenido acompañamiento de más nadie. Me imagino... Con sus oraciones. Me imagino que a ustedes les asiste el temor de que la niña se pueda hacer algún tipo de daño también, ¿no? Claro, señor, porque eso cuando le da esa crisis enseguida con la buscar el arma. ¿Nadie más de la familia se ha visto afectado por esta situación? No, no, no. Nadie más. Apenas la única, pero aquí si hay otras niñas con el mismo síntoma. Señor Pestaña, en su caso particular, ¿usted qué atribuye a lo que está pasando? Hombre, le cuento es que yo, pues ni sé a qué, porque hay tantos comentarios que uno no sabe si el uno o el otro. Uno, pues dicen que son espíritus que han dado suelto, espíritus que han puesto por aquí en una escuela donde yo vivo cerca, ¿ya? Y así sucesivamente hay muchas versiones que uno no sabe, que o si no se lo enviaron a ella, o que fue a mí. O sea, hay muchas versiones sobre eso. ¿Perdón? Señor Velio, solamente a jovencitas, adultas, no a mujeres... ¿Solamente a mujeres jóvenes, adultas, no les da esto? No, señor. Solamente a mujeres jóvenes. ¿Y a hombres tampoco? A hombres tampoco. ¿Sí, hijo? Anoche cayó otra por ahí, anoche cayó otra. ¿Cerca de su casa o retirado? ¿Cómo? ¿Cerca de su casa o más bien retirado? No, esa está en el centro del pueblo, un poquito retirada de mi casa. Muy bien. Don Cervelio, este medio está haciendo lo humanamente posible por llegar hasta la zona para mostrarle al Chocó y al mundo lo que está pasando ahí en Río Suso. Esperamos a ver si este fin de semana definimos acompañarlos ustedes en el drama que están viviendo. No, desde que esté aquí, con mucho gusto, yo los acompaño en todo lo que sea a mi alcance. Señor, que esta situación pase muy rápidamente y su hija vuelva a la normalidad. Muy amable. Muchas gracias. Cervelio Pistán. ¿Con quién hablé, doctor? ¿Cómo? ¿Con quién hablé? Jairo Antonio Rivas de RTV Noticias de Quibdó. Ah, listo, doctor Javier Antonio. Bueno, que está bien. Me subí al grado de doctor. Qué generosidad la del hombre. 8.28 en la mañana. Señores, el tema, yo no sé por qué somos tan frescos en el Chocó. Mire, únicamente ha ido el secretario de salud municipal y desapareció. Ya se desapareció. Parece que no le gustó lo que vio. No, 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 no. El tipo salió corriendo. El único que acompaña es el cura parroco. Yo pregunto, ¿esas niñas no tienen una EPS? ¿No hay una Secretaría de Salud Departamental? ¿Qué hacen esos organismos? ¿Para qué sirven? Jairo, lo que usted dice, yo creo que a veces nos volvemos también un poco indolentes. Y yo hablaba con los señores de Río Sucio anoche, que es que como la gente de pronto no está viendo... ¿No les está pasando a ellos? No les está pasando. Está todo el mundo tranquilo. ¿No es alguien cercano? Venga. Voy a decir una cosa que puede sonar muy dura, pero es la triste realidad. El día que esto le pase a alguien de determinado nivel aquí en Quibdó de familia, verá usted cómo corre todo el mundo. Hombre, no, y vienen los estudiosos. Y vendrían los estudiosos del tema, vendrían los espiritistas, venían... No es que pase en Quibdó, es que pase a cierto nivel de... No, a cierto nivel, lógicamente, como todo lo que pasa aquí, cuando hay un personaje que sufre algo en cuestión de salud, corre el perro y el gato. El problema es que no le están corriendo a estas mujeres, porque están en unas zonas donde pues como que no les interesara. Mire, es que vea, Alto Baudo y eso no viene de ahora, eso viene del año pasado. Y nadie ha corrido para mirar este tema, o de pronto alguien que vaya y haga un estudio qué es lo que está pasando con las jovencitas del departamento. Porque es muy triste que hoy todavía se presente. Se saltó del Baudo y uno no sabe, Jairo, si en el Baudo todavía esté viva la situación, porque eso es lo que uno no sabe. No, vamos a entrar a una semana complicada. Alguien lo decía, viene Semana Santa. Alguien lo decía, nos ponía la alerta, ahí como un poquito temprana, para que se le abra el ojo, se le presta atención al tema, porque la situación verdaderamente es muy preocupante. Yo me imagino el drama de esta gente sin poder dormir. No duerme en Jairo Antonio. Sin saber qué está pasando realmente. Y lo peor, ¿qué puede llegar a pasar? No, y quien duerme. Si me da la tarea, la muchacha dice, don Cervellio, que va a buscar armas. Hay cinco personas allí, para coger a una niña de 14 años. Ese es el poder, la fuerza maligna que debe tener esa niña, y que salen escorriendo a buscar un arma. ¿Qué tal que la gente esté durmiendo y le dé eso? Y esa mujer con un bachete y pique a todo el mundo. Complicado. Sí, hay que convocar a Jairo Antonio a las autoridades, que estén disponibles. Las fueras autoridades. Así como estos días conocimos de que fueron a buscar a un cura y se negó, ayer también ha venido un pastor. No, se negó no. El cura les mandó que era falta de hombre. Ah, sí, sí, porque esa fue la respuesta. Dígale la verdad a la gente. Ah, sí. Esa fue la respuesta. Pero mira, una niña de 14 años no creo que esté falta de hombre, si apenas va en la flor. Y eso tampoco puede ser respuesta del cura. Y lo cura. Ese sí no es problema de él. Y si alguien le dice que le está falto de...